Sí, pero puedo llegar a la luna, porque anda uno acá que capaz que pega fuerte. Vamos a partir la diferencia ni vos ni yo y te las hablo. 14.500, 500, 700, 15.200, 15.500, 15.300, 15.200, 200 a la izquierda ni a verte está la vaquillona. 15.200, 200, 15.200, 15.500, 15.600, 15.500, 15.500 a la derecha y voy. 15.500, 15.500, 15.500, 15.500, 15.600, 15.800, 800, 900, les doy cambio, 916.000 y les abro la puerta. 16.100, 16.000 pesos a la derecha y va, 16.000 pesos 6, se las llevan a todas si quieren. 16.000 pesos 6 va una, 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 16.000, 100 y 200, 200. Es un momento espectacular. Es un momento espectacular. Una vaca gorda está a los 8 o 9.000 pesos. Con una vaca gorda y pico estamos. 200, 16.200, 16.300, 300, 400, 400, 400, 500, 500, 600, 500 a la izquierda y voy. Se las van a llevar a todas. 16.500, una, 500, dos y 16.500, bajo y vejo. 600, 600, 600, 600. No, gracias igual. 16.500, 500, opción abierta, cayó el martillo y fue. Los tres corrales, Sarandú, muchas gracias. 15 va, 14.500, 14.000 pesos, 13.000 pesos a la izquierda y se vendieron y voy. 13.000, 13.000, 13.000, 13.000 pesos, 13 y va. De oferta y van vendidas. 13.000, 13.000, 13.000, 13.000 pesos, 13 y voy. Varias manos necesarias, ahora hay para que me digan dele varios, eh. 13.000, 13.000, bajo, 200, 500, 700, 800, 800, 13, 800, 13, 700 a la izquierda y voy. 13, 700, 700, una guillona de 15.000 arriba. 13, 700, 700 y va. 13, 700, 700, va una. 13.700, 700, 800, dame el gusto. 800, 800, Edgardo, 800, por 100, no me las podés dejar. 13, 700 a la izquierda y voy. 13, 700, una, 700, dos, 13.700, uno, los dos corrales y vendo. No esperé a nadie, no hay mano y nada, 13, 700. ¿Vasco nada acá? ¿No? 800, 900. Se me cansó de esperar. 914, Vasco, ¿qué es la apertura? 14. ¡Ay, qué cambia de eso, ni para comer un chorispán te alcancen. 14. 14, 100. 14, mil una, 14, mil dos, te abro la puerta, Vasco, si te querés llevar los dos corrales. Y en 14.000 pesos, 14, cayó el martillo y vendí. Y Gartu, hermano, los dos corrales, gracias, Vasco. A ver, las plantas que valen, ¿cuánto me las quieres pagar? Lleguísima opción para llevarse a la cabana. 14.000 pesos para abrir la gente. 14.000 para abrir la gente. 14, 13, 7, 13, 5, 13, 2 para abrir la gente. 13.000 pesos, 13.000 y doyos, fuerza abierta y más. 13.000, 13.000, 13.000 pesos, 13.000 y doyos. 13.000, 100, 100, te vean acá. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 900, 14. Te doy opción para llevarte los dos corrales. 14, 100, 14, mil una, 14, mil dos. Y en 14.000 pesos, bajo y vendo. Opción a los dos corrales y se llevan los dos. 14.000 y fueron. Los dos corrales. ¿Quién llevó? Sí. 13. ¿Quién llevó? Sí, 13. 12.000 acá. 11.500, 700, 800, 900, 12.000, te doy opción. 12.100. 12.000 abajo y voy. 12.000 y 1.000, 12.000. 12.000 pesos, 12 y va. 12.000 y 1.000, 12.000. 12.000 pesos, le cabe plata, excepcional esta hacienda. 12.000 y 1.000, 12.000. 12.000 pesos, 12 va a una. 12.000 pesos, 12 va y vendo dos. Y en 12.000 pesos, 12 cayó el martillo y vendo. Opción abierta para llevársela a las 30 y se la llevan casi seguro, cayó, fue y va. No esperé, no hay nadie, no hay más, no hay nada. Ahora, ¿qué te pongo? Vos sos colega, te enseñé, creo. ¿Me puedo tomar el atrevimiento de decirte que te enseñé? 12.100, 12.200 vasco, 12.300, 12.400, 12.500, 12.600, 12.700. Gracias Martín. 12.600, 601, 602, 12.600 y fueron... El Baquito y Bartúa, ¿cuántas se basan? Dos corrales, gracias Vasco. 7.000 pesos y les doy, 7.000 pesos y les abro la puerta. 7.100. Tengo 7.000 a la derecha, 100 le pido. 7.100, 7.200. 7.300. 7.200 a la derecha y voy. 7.200, 200 valen 8. 7.100, 7.100 acá a la derecha y voy. 200 le pido. 200, 7.100, 100 a la derecha y voy. 7.100, 100 y va. Le cabe mucha plata a esta baquillona, ¿eh? 7.100, 90 días de plazo para el pago y va. 7.100 y 100. 7.100, 100, 100, 100, va y vendo una. 7.100, 100, 100 y va y vendo dos. 7.200. Son excepcionales. 150, acá me dicen que le dé cambio el hombre y le voy a dar cambio porque me lo pide el carrero. 150. 7.100 a la derecha, una. 7.102 y en 7.100 pesos bajo y vendo. No espero a nadie, no hay mano de nada. Le abro la puerta y se la llevan a todos porque este tiene billetera grande. No hay nadie, no hay mano, no hay nada. No, 7.100, 1, 7.102. 7.100 pesos, 100 y se fueron. Los cuatro corrales colorados, el Vasco y Bartúa. 6.500 y le abrigo, le doy opción a los dos corrales. 6.500, 500 y se vendieron y voy. 6.500, 500, 6.500, 6.500, 5.500. 6.500 pesos, 500, opción abierta para llevarse los dos corrales. 6.500, 5.500. 6.500, una, 5.200, 2. 6.500 y vendo. No espero, no hay nadie, no hay mano de nada. Chanta clavada y vendo. 6.500, una, 5.200, 2. 6.500 y se fueron. Solo oferta y vendí. El doctor, los dos, los dos corrales. 6.300, 300, 6.300, 3.300 y va a vendida y voy. 300, 4.700, 6.500, 6.600, 6.500, 5.000, bajo, opción abierta y voy. 6.500, 5.000, 6.500, 5.000, 6.500, 5.000. Varias manos en esta plaza. 6.600, 6.700, 6.800, 6.900, 9.100, 7.000, 7.100, 7.200, 7.300, 7.400. 7.500, 7.600, 7.500, 7.500, 7.500, opción abierta y voy. 7.500, una, 5.200, y esto es bueno y es bueno en serio. Y en 7.500 al Vasco le cayó el martillo y fueron. Tres corrales, se llevó el Vasco y Bartúa. Y vendidas van, obligado a los tres corrales. Un regalo el Teneta Plata de Aviones, con 90 días de plazo por el pago. 5.600, 6.500, 5.600, 5.600, 50.700, 50.700, 50.800, 50.900. Siguiente, 6.000, 950, 90 días, las recreadas. ¿Qué te voy a explicar a vos de esto? 6.000, ponelo. ¿Y las llevaron de acá? 9.500, 6.000. 5.900, 950, a la izquierda los tres corrales obligados, fuertes y vendidas va. 5.900, 950, 1, 52, 6.000, 6.000, 6.050, 6.050. Me ponía los botines en la pera cuando tenía que vender los porros de Don Leo. 6.050, 6.050. 6.000 a la derecha y voy, obligados los tres corrales van. 6.001, 6.002 y en 6.000 pesos, 6.000 y vendo. 5.000, 50.000, 50.000, le digo a Jorge que le diga a su hija que te acomode todo, 6.050. ¿Seguro o no? 6.000 pesos, 6.000 y fueron. María Bonita, la gente de Pujol, gracias.